Bueno, pues vamos a continuar con el programa porque aún quedan algunos premios por entregar. Voy a dar lectura a los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en Pleno. Según se estipula en el reglamento de protocolo y ceremonial del consistorio, el Ayuntamiento en Pleno acordó la concesión de los honores y distinciones que a continuación se enumeran. Nombrar hijo predilecto de la ciudad a don Emilio Ruiz Parra. Conceder la medalla de oro de la ciudad de Valdepeñas a la orden de los trinitarios. Conceder la medalla de las bellas artes, Gregorio Prieto, a don José Marqués Talavera. Entregar la medalla del deporte Caridad Ortega a doña Dunia Majasín Enasri. Y conceder, por último, la medalla al servicio desinteresado a la comunidad a doña Josefa Madrid Castellanos. Por tanto, solicito la presencia del alcalde de Valdepeñas en el centro del escenario para hacer entrega en primer lugar del título de hijo de predilecto de la ciudad al literato valdepeñero don Emilio Ruiz Parra. Un fuerte aplauso para él. A continuación, el primer edil hará entrega de la ciudad de Valdepeñas. La medalla de oro de la ciudad de Valdepeñas a la orden de los trinitarios. Recoge en nombre el superior de la orden en Valdepeñas, el padre Pascual Villegas. Un fuerte aplauso para él. A continuación, se va a proceder a la entrega de la medalla de las bellas artes Gregorio Prieto al pintor autodidacta Valdepeñero don José Marqués Talavera. Un fuerte aplauso. El regidor municipal va a proceder a continuación a la entrega de la medalla del deporte caridad. Y por último, don Jesús Martín Rodríguez Caro entregará la medalla del servicio desinteresado a la comunidad. A la presidenta de Rosae, doña Josefa Madrid Castellanos. La recibimos en el escenario también con un fuerte aplauso. A continuación, y en representación de todos los galardonados, va a hacer uso de la palabra el ya hijo predilecto de la ciudad, don Emilio Ruiz Parra. Un fuerte aplauso para él. Buenas noches. Querido alcalde de este mi tan querido Valdepeñas y contigo, queridos municipios, sin distinción de adquisiciones y divergencias que no debieran aflorar en ocasiones como la presente, de celebración festiva. Queridos valdepeñeros, paisanos y amigos con quienes en un tiempo ya lejano compartí mi diaria convivencia hasta que hubo de ausentarme allá por los años 50 del siglo pasado. Ausentarme no fue, en mi caso, apartarme de Valdepeñas y de vosotros porque los que me conocen me habrán visto incrustado en las actividades y afanes de la cultura ya en torno a la poesía, y de ellos son reflejo mis bastantes libros, sino también a mi presencia en tantos y tantas jornadas en A7, en su bodega, en tantas y tantas ocasiones donde parece ser que mañana de nuevo nos veremos, o del arte con mi memoria y mi integración en la Fundación Gregorio Prieto. A todos vosotros, excelentísimo ayuntamiento, ediles, autoridades, ciudadanía, doy las gracias por este honor que para mí supone el haber sido señalado como hijo predilecto de Valdepeñas, como ya lo fueran amigos tan cercanos como Francisco y Julián Creis, Agustín Gil, con quien compartí hace muy poco su última cena, Antonio Sánchez Ruiz, ya también ido, a los que inevitablemente recuerdo. Habéis sido queridos valdepeñeros generosos conmigo y obligado es que os diga gracias, muchas gracias. Por lo demás, nuestro ayuntamiento ha tenido a bien distinguir con medallas y honores, como hemos oído, a instituciones y personas que por su historia, su buen hacer, lo merecen. Son estas mismas instituciones y personas las que me han encomendado que traslade a nuestro alcalde y a la Corporación Municipal su agradecimiento. Así lo hago en su nombre. Valdepeñas, como hemos oído, su ayuntamiento ha tenido a bien conceder la medalla de oro de la ciudad a la orden de la Santísima Trinidad, que nacida hace ahora ocho siglos, en los oscuros tiempos del medievo, tuvo en Valdepeñas una de sus sedes y en ella su gran reformador, San Juan Bautista de la Concepción, el santo nacido bien cerca, en Almodóvar del Campo. Un valdepeñero ilustre, don Eusebio Vasco, escribió un libro que merece ser reeditado. Valdepeñas, cuna de la descalcez trinitaria, es su título. Animo a ello, a nuestro alcalde, parece que ya está en camino ello, diciendo que una edición facsimilar podría ser hasta un bonito obsequio para los amigos de Valdepeñas. A San Juan Bautista le parecería bien. Yo se lo comentaré cuando le visite la iglesia, convento, donde recibe culto, al lado de mi casa, en el barrio de las Letras, en Madrid, donde habito. La medalla de las artes Gregorio Prieto, por otra parte, se ha concedido a un artista valdepeñero, don José Maqués Talavera, pintor realista de lo cotidiano, pero no exento de magia. Nos felicitamos por ello, por cuanto representa una continuidad en la pintura valdepeñera. Josefa Martín, Madrid, Josefa Madrid, otra valdepeñera, ha sido galardonada con la medalla que premia los servicios desinteresados a la comunidad. Ella, que contrajo la más severa dolencia, para muchos innombrable, no solo supo sobreponerse y vencerla, sino también trasladar su éxito a muchas otras mujeres, obteniendo medios y ayudas para ello. Mujer a sí mismo, a más de jovencísima, es Dunia Majasión, en Nasra, no sé si lo pronuncio bien o no, la deportista que ha acumulado medallas y medallas como atleta al vencer en numerosas carreras y campeonatos. He leído una lista impresionante de victorias y galopadas que se coronan ahora con la medalla del deporte Caridad Ortega, que a través de mí, Dunia, agradece. Entre nosotros, por otra parte, en este estrado está un valdepeñero extraordinario, al que la Federación de Empresarios ha nombrado embajador de Valdepeñas. Es Julián Creis, a quien acabo de escuchar. Desde los tiempos del Instituto, yo consideraba siempre a Julián una persona fuera de lo normal. Es un modo feliz de concluir estas palabras, felicitándome para que el monstruo recién pisado se ofrezca a la Virgen de Consolación y podamos escuchar la música y contemplar la danza del Grupo Fermento. Muchas gracias y, como siempre, me tienen ustedes a su disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.